Victoria del Real Madrid y exhibición de Isco ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar cómo ha sido la victoria del Real Madrid por 1-2 en el campo del Málaga. Isco ha sido el gran protagonista porque ha marcado el primer gol y le ha dado el segundo a Casemiro. En este partido Zidane se ha dejado en Madrid descansando a cuatro titularísimos a Varane, a Modric, a Kroos y por supuesto a Cristiano Ronaldo. Pese a eso el Madrid ha cuajado un partido muy serio, muy profesional y en el que no ha dado ninguna opción al Málaga. Lo ha dominado de principio a fin en todos los sectores del campo. Las notas positivas además de Isco que ha dado una exhibición para mí ha sido Jesús Vallejo. Ha completado un partido buenísimo pese a un error en el último minuto que ha costado el gol del Málaga. Y la nota negativa como viene siendo habitual casi siempre en esta temporada ha vuelto a ser un Karim Benzema muy desconectado del juego. Antes de seguir con el vídeo chicos os recomiendo que os suscribáis a mi canal 100% madridista. Reacciones de partidos como esta, noticias, información y todo lo que rodea al equipo de Zinedine Zidane. Aquí vais a tener un vidiaco cada día. Ya estáis viendo la alineación con los cambios que os había dicho. Este es el 4-2-3-1 por el que ha apostado Zinedine Zidane. Con Kovacic y con Casemiro en la sala de máquinas que han acabado cuajando un buen partido. La verdad es que tenía un poco de miedo a cómo iba a afrontar el Real Madrid este partido. Teniendo en cuenta los pesos pesados que se quedaban en Madrid, el cansancio emocional y físico después de lo de la Juventus y el hecho de que era fuera de casa y que no hay jugándose nada en esta liga. Pese a eso, nada, mis miedos eran infundados porque el Real Madrid ha hecho un partido profesional y serio. Ya estáis viendo algunas imágenes, por ejemplo, que he seleccionado del laboratorio para que veáis la presión alta, la presión bien organizada que el Real Madrid ha hecho durante casi todo el partido. Se ha organizado muy bien para recuperar la pelota, los laterales se unían a esa presión avanzada en el campo y recuperaba rápido el balón. Luego con la pelota quizás sí que es cierto que al Madrid le ha faltado hoy un puntito de imaginación, de desborde y de frescura, probablemente por el cansancio del último partido. Pero bueno, con el balón no ha perdido ninguna, ha estado muy concentrado y no ha dejado crecer al Málaga en ningún momento. Y en defensa las pocas que ha habido muy bien resueltas. Keylor no ha tenido mucho trabajo, pero ha metido dos o tres manos y dos o tres piernas bastante interesantes. Me meto ya en el partido de Francisco Alarcón Isco. Ya estáis viendo el mapa de calor y el mapa de toques que ha dado el futbolista malagueño en su regreso a casa. Para mí ha sido un partido muy, muy bueno del Internacional Español en el cual ha marcado el primer gol de falta, un golazo por cierto. Ha dado el segundo gol del Real Madrid a Casemiro y además ha creado otras dos ocasiones. Ya podéis ver una de ellas en la que ha dejado solo a Lucas Vázquez. Como siempre ha añadido su efectividad en pases, que hoy ha estado en el 88% y ha probado el disparo en tres ocasiones. Más allá de estos datos, más allá de estos números y más allá del peso, evidentemente trascendental en el resultado porque ha intervenido en los dos goles, me quedo con la madurez que le estoy viendo a Isco en el último mes, mes y medio largo de competición. Quizás no necesita brillar tanto para ser muy importante y decisivo. Casi siempre elige bien, pierde muy pocos balones, falla muy pocos pases, siempre da oxígeno al equipo, aparece por todos los lados del campo para ofrecer una solución fácil y eso es algo que el Real Madrid agradece mucho. Tener un futbolista que siempre va a mejorarte la jugada como está siendo este Isco Alarcón en este tramo de la temporada. Insisto, veo una madurez, veo un proceso que está culminando con este jugador y creo que lo mejor está por venir. Quien también lo veo dentro de un proceso es a Jesús Vallejo. Hoy ha vuelto a ser titular compartiendo zaga con Sergio Ramos y para mí ha hecho un gran partido. Algunos quizás piensan que lo emborrona su última acción, donde un despeje fallado suyo ha propiciado el gol de Roland para el Málaga. De todas formas me ha parecido, más allá de eso, un gran partido en el cual ha ayudado mucho al Real Madrid. Ya estáis viendo algunas imágenes que he seleccionado de lo bien que ha hecho su trabajo con Ibelli, el delantero del Málaga. Evidentemente no es Harry Kane, ni Robert Lewandowski, ni Luis Suárez, pero ha hecho un muy buen trabajo. Ahí veis algunas imágenes como nunca le dejaba girarse. Eso ha pasado durante todo el partido. El Madrid tiraba la línea de defensa muy adelante y Vallejo cumplía a la perfección su trabajo de marcador. En alguna otra ocasión, cuando la han pillado más en campo abierto, también ha hecho gala de su velocidad para limpiar balones importantes. Y con el balón, la seguridad que ya demostró contra la Juventus, un 90%, nunca le quema el balón en los pies. Y creo que aquí estamos asistiendo al principio de un gran final de temporada por parte del futbolista aragonés. Sigue lloviendo sobremojado con Karim Benzema, que si bien es cierto que ha tenido participación en el segundo gol, en el gol de Casemiro, otro partido muy desconectado. Volvía a la alineación titular, ha jugado todo el partido después de no jugar ni un solo minuto contra la Juventus. Y la verdad es que, si aquello fue un toque de atención, no lo ha captado Karim Benzema porque sigue en ese Villacruz y sigue en ese letargo que ya se extiende durante mucho tiempo y hoy no ha aportado prácticamente nada al equipo. Y las que le llegaban a dar, pues tampoco ha tenido la claridad para producir algo. Es una situación ya muy inquistada. Creo que Zidane va a tirar con él hasta final de temporada. Pero bueno, ojalá tenga un gran día y siga en un partido importante, pero los síntomas siguen siendo muy preocupantes. Bueno chicos, esto ha sido el vidiaco de reacción a la victoria del Real Madrid por 1-2 en el campo del Málaga. Os voy a dejar dos preguntas. Bueno no, va a ser una solo de hecho, pero pensaba que iban a ser dos. ¿Quién creéis que tiene que tirar las faltas? Hoy hemos visto que Isco ha invocado una muy buena, a Asensio le hemos visto marcar durante la temporada, a Ramos le hemos visto tirar algunas muy buenas, pero aquí hay monopolio de Cristiano Ronaldo. Dejadme en los comentarios si creéis que tiene que seguir este monopolio. Si os ha molado el vídeo también, pues darle un like, que ya sabéis que me gusta, a ver si llega a mil likes este vídeo. Y si era la primera vez que me veíais y buscabas un canal madridista, dale al botoncito de suscribirte. Aquí vas a tener toda la información sobre el mejor club del mundo. Nada chicos, que empecéis muy bien la nueva semana. Os dejo un par de vidiacos y nos vemos en el próximo. Adiós.